La Asamblea General es el ordeno principal de la ONU, está conformado por 192 países miembros y cada uno de esos países tiene derecho a un voto en la que se discursan cuestiones de paz, seguridad, cuestiones presupuestarias e incluso la admisión de nuevos miembros. La Asamblea General discúlteca entre sus... tiene conformado varios periodos de sesiones que se celebran de septiembre a diciembre para discutir gran cantidad de temas, entre las cuales situaciones que pasan y conflictos internacionales. Funciones y poderes. La Asamblea General tiene los siguientes puntos, uno de ellos son nueve en total, el primero uno de ellos es la paz y seguridad, que se van a estar viendo internacionalmente incluidos los principios que rigen y el desarme, el desarme y la regularización de los armamentos que tiene cada país. El segundo punto menciona discutir la paz y la seguridad que aqueja a toda la nación. El tercer punto trata de las funciones y las recomendaciones, los poderes y las funciones que tiene cualquier órgano de las Naciones Unidas. El cuarto es mencionar más que nada ver la cooperación internacional, relaciones amistazas entre otras naciones, promover los derechos humanos como tal. En el quinto punto es el arreglo pacífico entre las naciones, llegar a un acuerdo en común. El sexto menciona recibir y considerar informes sobre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El séptimo menciona el presupuesto de las Naciones Unidas, qué presupuesto se va a tener para cada uno de los puntos que se acaban de mencionar. El octavo punto es elegir los miembros que pertenecen a este Consejo de Seguridad, miembros económicos y social. El noveno punto es el Consejo de Seguridad a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia y la recomendación del Consejo de Seguridad. En cuanto a comisiones principales, se puede decir que cuando termina el debate general, la Asamblea comienza a considerar temas esenciales de su programa. Debido a la enorme cantidad de temas, la Asamblea asigna la mayor parte de estas a sus seis comisiones principales. Estas se consideran los puntos del programa que son transferidos a ella por la Asamblea y redactan recomendaciones y proyectos de resoluciones. Como primera comisión tenemos Comisión de Desarma y Seguridad Social. Y como segunda comisión, la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros. La tercera es la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. La cuarta es la Comisión de Política Especial y Descolonización. La quinta comisión concreta la Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto. Y la sexta es la Comisión Jurídica. Algunas cuestiones se discuten solo en sesión plenaria y no en las comisiones principales. Todas las cuestiones se someten a votación en sesión plenaria. Por lo común hace falta el periodo de sesiones, luego de que las comisiones hayan concluido el examen de estas cuestiones y presentó proyectos de resolución al pleno de la Asamblea General. Además existen las comisiones de procedimiento que se ocupan de la organización y el manejo de los asuntos de la Asamblea. Dichas comisiones son la mesa de la Asamblea formada por el presidente, los vicepresidentes de la Asamblea y los presidentes de las comisiones principales. La Comisión de Verificación de Poderes formada por nueve miembros que se encarga de examinar y reportar las credenciales de los representantes. La votación en las comisiones principales es por mayoría simple. En la sesión plenaria las resoluciones se pueden adoptar por aclamación, sin objeción, sin votación o bien por votación registrada o por votación nominal. Aunque carecen de obligatoriedad jurídica para los gobiernos, las decisiones de la Asamblea están sustentadas por el peso de la opinión pública mundial respecto de los principales problemas internacionales y por la autoridad moral de la comunidad internacional. Muy bien, la Asamblea General establece su periodo de sesiones de la siguiente manera. A partir de la tercera semana de septiembre es cuando inaugura su periodo de sesiones. A partir de ese día establece que el siguiente martes va a obtener una sesión de nueve días hábiles y sin interrupciones. En cada periodo de sesión establece un presidente, veintiún vicepresidentes y además los seis representantes de las comisiones. Para elegir una distribución geográfica equitativa establece cinco grupos en contactos en los continentes, África, América, Asia, Europa Occidental, entre otros. Historia de las sesiones Asamblea General Asamblea General de 1945 a 1949 El 10 de enero de 1946, la primera Asamblea General en la que estaban presentadas 51 naciones se inauguró en Central Hall, Western, Londres. El 24 de enero de 1946, la Asamblea General aprueba su primera resolución. Su principal objetivo, el uso pacífico de la energía atómica y la eliminación de armas atómicas y otras armas de destrucción en más. El 14 de febrero de 1946, la decisión de ubicar la sede de las Naciones Unidas en las inmediaciones de la ciudad de Nueva York fue tomada en Londres por la Asamblea General en su primer periodo de sesiones tras examinar ofertas y sugerencias de muchas partes del mundo. Elección y el emplazamiento Después de elegir a los Estados Unidos un comité especial encargado de seleccionar la sede de las Naciones Unidas, estudió distintas ubicaciones posibles durante la segunda mitad de 1946 en lugares como Boston, Filadelfia y San Francisco. Al principio se examinaron varias zonas al norte de la ciudad de Nueva York sin que la hacianada Manhattan figurara como opción seria, pero la Asamblea General aprobó el 14 de diciembre de 1946 por amplia mayoría la oferta de último momento de 8.5 millones de dólares. Asamblea General en la década de 1950, 21 de agosto de 1950, transcurridos 19 meses de la construcción de la sede de las Naciones Unidas que había comenzado el 24 de octubre de 1949, los trabajadores de la Secretaría se trasladan a sus nuevas oficinas. La sede de las Naciones Unidas está formada por cuatro edificios principales, la Secretaría, la Asamblea General, el edificio de conferencias y la biblioteca. Primero de noviembre de 1950, la Asamblea General decide que el Secretario General Lee continúe ocupando su cargo durante tres años más a partir del primero de febrero de 1951, aunque éste renuncia a su cargo de Secretario General de las Naciones Unidas en noviembre de 1952. 7 de abril de 1953, la Asamblea General nombra al Secretario General de las Naciones Unidas por unanimidad al señor Dan Hammarskjöp de Suecia. El 7 de abril de 1953, por sugerencia del Consejo de Seguridad, el nuevo Secretario General hace juramento de su cargo el 10 de abril. El 7 de noviembre de 1956, se establece la primera fuerza de emergencia de las Naciones Unidas, en el primer periodo extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General. Asamblea General, década de 1960. El 3 de noviembre de 1961, la OTAN ejercía de secretario general interino cuando fue nombrado por unanimidad por la Asamblea General, tras la recomendación del Consejo de Seguridad, para que cubriera el periodo del mandato restante del difunto secretario general, el señor Dan Hammarskjöp. El 30 de noviembre de 1962, la OTAN es nombrado secretario general por unanimidad de la Asamblea General por un mandato que concluiría el 3 de noviembre de 1966. 27 de octubre de 1966, la Asamblea General despoja a Sudáfrica de su mandato para gobernar África Sudo-Occidental, Namibia. Asamblea General, década de 1970. El 12 de junio de 1968, la Asamblea General aprueba al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y pide su ratificación. 25 de octubre de 1971, la Asamblea General vota por dar caída a los representantes de la República Popular China. 13 de noviembre de 1974, la Asamblea General reconoce a la Organización de la Liberación de Palestina como única representante legítima del pueblo palestino. Mayo a junio de 1978, la Asamblea General convoca por primera vez un periodo extraordinario de sesiones sobre el desarme. 18 de diciembre de 1939, la Asamblea General aprueba la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que abarca valores políticos, económicos, sociales, culturales y civiles. 20 de diciembre de 1981, la Asamblea General aprueba la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la religión o las convenciones. 10 de diciembre de 1984, la Asamblea General aprueba la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Asamblea General, década de 1990, 23 de junio de 1994. Se celebra del 26 de abril al 29 de abril elecciones en Sudáfrica, controladas por 2.527 miembros de la plantilla de misión de observadores de las Naciones Unidas en Sudáfrica, desplegados por todo el país. 10 de septiembre de 1996, la Asamblea General adopta el Tratado de Prohibición Completa en los Esayos Nucleares. Es un momento crucial en la historia de las campañas para el desarme nuclear y la no proliferación. El tratado se abre a la firma el 24 de septiembre. 17 de diciembre de 1996, la Asamblea General elige por aclamación a Kofi Annan de Gana como séptimo secretario general de las Naciones Unidas para el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1997 y el 31 de diciembre de 2001. Asamblea General para la década del 2000 a 2005 El día 1 de junio se inaugura en la sede de Nueva York el periodo extraordinario de las sesiones de la Asamblea General dedicado a la mujer, bajo el lema Igualdad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo XXI. Asamblea General, década de 1900 del 2000 al 2005 En el año 2000 se celebra la cumbre del milenio en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Es la mayor reunión de los líderes mundiales de la historia hasta ese momento. En el 2001, periodo extraordinario de las sesiones de la Asamblea General sobre el VIH SIDA, 29 de junio de 2001, actuando bajo la recordación del Consejo de Seguridad, la Asamblea General reelige por aclamación a Kofi Annan para un segundo mandato que comenzará el 1 de enero del 2002. Por último, en el 2002, la Asamblea General celebra un periodo extraordinario de sesiones sobre la infancia en Nueva York. Fue un resumen de la historia y las sesiones de la Asamblea General. Periodos extraordinarios de sesiones Además de los periodos ordinarios, la Asamblea también puede reunirse en periodos extraordinarios de sesiones. A solicitud del Consejo de Seguridad, bien sea de una mayoría de los miembros de las Naciones Unidas o de un miembro, si la mayoría está de acuerdo. Por otro lado, también se puede convocar a periodos extraordinarios de sesiones de emergencia a las 24 horas de que reciba una solicitud del Consejo de Seguridad, aprobada por el voto de nueve de los miembros de dicho Consejo, por una mayoría de los miembros de las Naciones Unidas o por un solo miembro, si la mayoría de esta está de acuerdo. En lo relativo a las sesiones extraordinarias de emergencia, han existido 10 que se han ocupado de abordar determinadas situaciones en las que el propio Consejo de Seguridad no pudo tomar una decisión. Gracias por ver el video.